No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no, no me sepan a ti Te quedaste para siempre aquí en mis pensamientos Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque estés lejos y nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Y yo trato, trato, trato pero no te olvides, no Yo lucho, 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 no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Y yo trato, trato, trato pero no te olvides, no Yo lucho, 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 no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Mírame a la cara Mírame a los ojos como estoy sufriendo Y me duele en el alma No te importa nada Como estoy sufriendo este gran tormento Y tú ya no me amas Pienso en ti Aunque me estés a mi lado Pienso en ti Y no, no dudes, yo te amo Pienso en ti Y en las caricias que te he dado Pienso en ti Y por favor no me digas Que me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Solo a esta noche Lloraras Cuando el sol se pierda Sentirás al mirar que ya nada es igual Y me vas a llamar y eso lo lamentarás Llorarás sola esta noche Llorarás cuando el sol se pierda Sentirás al mirar que ya nada es igual Y me vas a llamar y te dolerá Te pedí que me digas si estabas confundida O si nada sentías que callabas y dormías Te miraba en silencio cuando empezaba el cuento No dudé ni un momento, por eso te estoy diciendo Llorarás sola esta noche Llorarás cuando el sol se pierda Sentirás al mirar que ya nada es igual Y me vas a llamar y eso lo lamentarás No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Más la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos seguimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos seguimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de grasas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar un vero Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción al oído acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches mueras para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que este niño guardado no me alcancía Dice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Que yo vuelva a recibirte Tú me vienes a pedir Que has cumplido atormentada Por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me crees? Que yo borré el pasado Como si nunca pasó Que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme y comerme Mira, fue esto Todo para mí Y ahora no puedo ni verte De ti Que me acerque yo a tus labios Que han besado muchos más Y que me entregue a tus brazos Que todo lo vuelva a ser igual Porque me amas Y que escúchame Que nunca, jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme y comerme Mía, fue esto Todo para mí Y ahora no puedo ni verte De ti Tienes que ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no me hables a él A él No llores por él Recuerda desde hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con el destino a la felicidad La felicidad Para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no me hables a él A él No llores por él Te gana auxilio, es una emergencia Mi corazón no es destrozado Vengan a darle la mano a este pobre acordado Vengan a consolarme Tal vez puedan rescatarme Siento que estoy en el último de mis respiros Ruedi tramposa, infiel, mentirosa Así resulta mi amor Sin importar le ha matado mi corazón Tanto cariño en el mundo Y me dejó moribundo Creo que veo que se abren las vueltas del cielo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Como un perro abandonado Mi corazón envenenado Ya casi deja de latir Me estoy muriendo Al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! Usted se me llevó la vida Mi alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que no sea No golpea que ahí está Pero lo siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Qué daño causó Cómo ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz No quiero hablar contigo No me llames más Escuchar tu voz me hace mal La oigo si no estás Me tortura en la soledad No me dejas en paz Y me impide dejarte atrás Ya no puedo más Escuchar tu voz me hace mal No quiero pensarte No quiero extrañarte Quiero borrarte Necesito olvidarte No quiero pensarte No quiero extrañarte Quiero borrarte Necesito olvidarte Olvidarte Cuando acabo la luz Siento yo que mi piel Me reclama De todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Siente en ella tus manos Tu cuerpo Tus besos Tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Y este loco quererte Y otra noche que nace sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me preguntan por ti el corazón Extrañando tu boda Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan sola La noche tan llena de ti Es otra noche tan llena de ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Sin ganas respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Siempre estando en la cruz Estás tú Estando en la oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te grabaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llamado Mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Me hace estremecer Iré contigo Hay hombre Hay hombre Hay hombre Todos los días Algo nuevo Me confiesa Y yo solamente La tengo que escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar Mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive Sin escuchar Su voz Quisiera amarla menos O que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser Para ella Solamente Un mensajero de amor Su mensajero de amor Tú serás Por siempre serás Mi pequeña, mi niña, mi reina La ilusión verdadera Y yo seré Tu príncipe azul El que guarde tus sueños más bellos Que conozca tus secretos Mi amor Tú sabes Que tú eres mi amor La persona que me hace feliz Que me da fuerzas para vivir Mi amor Tú sabes Que tú eres mi amor Porque tus besos son mi ilusión Porque tú llegas al corazón Mi amor Y yo seré mi amor Y yo seré mi amor Casi imposible Casi imposible es desamar Y nadie gana esta partida Voy yo aquí Y tú allá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Ay amor No me metes más con este rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No hay temores, vive a lugar Yo te doy hasta la luna por su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Y hoy lo que será para que tu corazón Viene lo grande que es perdonar Y hoy lo que será para que tu corazón Viene lo grande que es perdonar Ayúdame Ayúdame Tú me dices que me amas Y yo sé que Me mientes en la cara Sin temer Ni sufrir Tú no sientes nada Ya no hay amor Me mientes en la cara Sin temer Ni sufrir No mientas No mientas No hace falta Ya no te creeré No mientas Eres tú Una mujer cruel No mientas No hace falta Ya no te creeré No mientas Eres tú Una mujer cruel Adiós 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 Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ello olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si usted llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierra y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tenés aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí, libertad de mi lado es mi necesidad El de que huir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que lo falle injustamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, eres tú Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir y mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pronto es mejor no tener corazón Para que quiero un corazón, me lo van a lastimar Como lo hiciste tú amor, el día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, para que quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para esto me sirve el corazón ¡Gracias! 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 Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Amor Él Soy yo Soy yo Soy yo Te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle Y no se lo dina, el que cada día aumenta su parenatura Haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y entra yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar Es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz No hables de mí, no hables de mí junto a ti No sueñes con un mañana unido No pienses en mí, no sirve que estés aquí Hazme el favor, vuelve a tu camino Lloro por ti mi corazón, mis lágrimas llenas de dolor Mira mis ojos de la verdad, vete y no quiero verte más Me dijo, no quiero explicación Ya no hay motivo, ya no hay razón Para creer yo en tu amor Será mejor que ya No vuelvas, nunca, nunca vuelvas El tiempo pasa y no puedo vivir No me hace bien estar cerca de ti No vuelvas, nunca, nunca vuelvas Sabes que siempre yo creí en ti Pero alejaste mis sueños de aquí Las condiciones las olvidaste Y eso no es mi culpa No vuelvas No vuelvas Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorre lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Las lágrimas me frotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Y las lágrimas me frotarán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos están consumiendo Nuestros cuerpos están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorre lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Unas lágrimas me frotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Unas lágrimas que nacerán del amor Llueve y estoy solo Poco a poco a poco Poco a poco pasa el tiempo Poco a poco pasa el tiempo Y escucho al viento Es como mirar hacia el cielo Y ver las estrellas brillar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya mis sueños se fueron Tantas promesas, tantas promesas Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Porque tienes que volver No, no, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue al terminar entre los dos Y ahora estoy solo Sin tu cariño Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Hay hombre Todo este tiempo callado Escuchando una luna Todas las excusas que me has inventado Luego de golpear Mi corazón Una por una Fueron enfermando este amor Que ya ves Hoy está agonizando Y la cura no está en dos palabras Entiéndelo Prometes a cambio de que me quede Dar vida a este amor Que ya ves Hoy se muere Y estuve pensando justo antes de hablar Y te juro no encontré Un solo motivo Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste En sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudieran calmar Todas mis lágrimas Pero fue en vano No sientes nada por mí Te llamo Que no olvido Y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré Que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir El mundo no gira sin ti Ya no estoy loco Por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver Si acaso estás ahí Ya no estoy loco Por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo Por qué me fijaba yo en ti Ya mi teléfono Vuelve a tener su rin rin Y mis amigas Que siempre me querían dar Su cundum Mami mami Bum bum Mami mami No hace falta llamarte Ya me convencí Que ya no duele tanto Que tú no estés aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí No creas que el mundo No gira sin ti Ya no estoy loco Por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver Si acaso estás ahí Ya no estoy loco Por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no paso las noches pensando Que era yo quien te estaba fallando Ya no tengo que estar esperando Porque el teléfono por mí está sonando Y aunque te has ido No te he visto Ya me convencí Que no podía estar contigo No eras para mí Y si tú sigues convencida Que lloro por ti El ritmo del libro Canta para ti Pasan las noches enteras Bailando sin ti Ya no me duele tanto Que tú no estés aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí No creas que el mundo No gira sin ti Ya no estoy loco Por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver Si acaso estás ahí Ya no estoy loco Por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco Por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver Si acaso estás ahí Ya no estoy loco Por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Que yo estoy mejor sin ti No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto, muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Corazón de miel, te extraño tanto, no te vuelvo a ver Te estoy llorando, esta ausencia tuya es un bardo envenenado Corazón de miel, por qué me dejas esta herida cruel Mi dulce pena me has dejado en el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una tristeza desedicha Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Yo solo quiero desnudarte con mis brazos Dime que eres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho como yo Yo me he sentido ahogado en esta situación Te he vuelto a perder Ahora te has marchado sin decirme adiós No lo puedo entender Yo no acepto que este sea tu último adiós Soy un pobre moribundo lleno de dolor Cómo duele perderte amor Buscando la manera de llenar tu corazón Y así va a perder pensando en ti Desesperadamente perdiendo la razón Echale 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 Princesa No llores más Entiende Que esto no va más Soporte Mucho tiempo No puedo más Me marcho Princesa Princesa No debiste escuchar A las personas que te rodeaban Hoy ya es tarde Me voy de aquí Mi amor Ya decidí Si escucharlos te hace feliz Adiós Recuerda Yo te amo Princesa Princesa Llena de ternura Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Lo sabes bien Princesa Mi estrella de amor Que seas feliz Te amo Lo sabes bien Mi amor Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas Con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego Y tu pasión Ya Puedes estar contenta Con tu verdad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor Te dio Tú ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu amor Y una pena Muy grande En mi corazón Una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente, desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Y aún así se adoraban Sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Y hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo abandonó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Era gasolo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Allá va Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte El silencio me venció Se llevó, se llevó hasta mi voz Me engañó y no me advirtió Que te dirías de mí Te suplico corazón Un abrazo, hablemoslo No lo ignores, por favor Que no quiero morir Fui yo Fui yo, quien mintió Fui yo, quien destrozó tu alma Fue mentira sin sentidos Fui yo, quien mintió Fui yo, quien te robó la calma Y todos tus sueños Fui yo ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor ¿Qué causaste en mi corazón? Yo quise hasta morir Después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me perdí en el largo invierno Y el dolor se me sueldo Y hoy resulta que tú Ahora 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 dices que me amas Ahora que no queda trara Que mueres de amor por mí Ahora Después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por sí Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Como quisiera Poder vivir sin el aire Como quisiera Poder vivir sin el aire Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin el aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin nada Como pudiera un nave volar sin nada Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría probar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un soplido Me encantaría cantar esta canción Música Música Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás Jamás Lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado y en verdad Jamás Por jugar Música Cuando te decidas amar tu alma volverá a renacer Pero si esto sigue igual amor tú volverás a perder Arrepiéntete 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 Y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Música Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues ve que Yo conozco Yo conozco ya de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte Con el tiempo verás Que jamás te mentí Que todo lo que di Fue solo por amor Si te vas Si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas Si te vas Si te vas Sin amor Vivirás Pues no es fácil encontrar Quien lo ocupe ni lo va Hay hombre Hay hombre Música En los nudos atrapados de placer y amor No dejo de pensar una vez más Aquel momento que vivimos tú y yo Jurándonos amor hasta el amanecer Tus besos, tus caricias guardaron mi piel Mi bella sirena Escucha una vez más Te quiero y necesito un poco más de ti No puedo resistir estar lejos de ti Perdóname mi amor No existe una razón Tu amor está clavado aquí en mi corazón Me dicen que te olviden No imagino estar Un día sin besar tus labios Bella sirena Bella sirena Déjame amarte una vez más Bella sirena Bella sirena Yo sin tu amor No puedo vivir Bella sirena Déjame amarte una vez más Bella sirena Bella sirena Yo sin tu amor No puedo vivir Estudios atrapados de placer y amor No dejo de pensar una vez más Aquel momento que vivimos tú y yo Jurándonos amor hasta el amanecer Tus besos, tus caricias guardaron mi piel Mi bella sirena Te escucho una vez más Te quiero y necesito un poco más de ti No puedo resistir estar lejos de ti Perdóname mi amor No existe una razón Tu amor está clavado aquí en mi corazón Me dicen que te olviden No imagino estar Un día sin besar tus labios Bella sirena Déjame amarte una vez más Bella sirena Yo sin tu amor No puedo vivir Bella sirena Déjame amarte una vez más Bella sirena Yo sin tu amor No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Siempre tú Amistad Ternura Ternura Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia de un amor Un amor Que no fue nada más Tú Y eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Tu cuerpo y un adiós Tu cuerpo y un adiós No existe un lazo No existe un lazo entre tú Y yo Nada de amores Nada de nada Tú Tú La misma de ayer La incondicional La que no supe amar La que no espera nada La que no espera nada La misma de ayer La que no supe amar Y no sé por qué Tú Inensamente tú Soledad Soledad Cariño Yo que sé A tú Tus horas vagas Tú Mi cuerpo de mujer Un par de rosas Y blancas No existe un lazo entre tú Y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé porqué Señor 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 Yo sé, muy cruel he sido, perdí el camino y le fallé Yo sé, la he perdido, estoy vacío por no creer Se marchó y no sé dónde ha ido, el dolor no para Dios, la necesito Dime dónde está, dime que no encuentro su mirada Dime dónde está, porque mi corazón la extraña Dime dónde está, ya no tengo dudas en el alma Dime dónde está, que quiero darle todo Todo, todo mi amor Morena, sé que te estoy haciendo daño Y está matándome de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo invitarla, no he podido, no No puedo invitarla, no he podido, no Ay, ay Morena, bajo tu abrigo yo he buscado Matar de golpe su cariño Ay, morena Ay, morena Perdóname si te lastigo Pero no es hora que te mienta Olvida menos que otro amor No puedo invitarla, no he podido, no No puedo invitarla, no he podido, no No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Para que te lastimo, no tienes hundido Busca otro cariño Yo solo te rompo el corazón No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Para que te lastimo, no tienes hundido Busca otro cariño Yo solo te rompo el corazón A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que en un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero me olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que soy lobo por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aún que estés tan lejos Ya no llores porque ella No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo tienes que entender Tenía que pasar Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya a ver O que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Yo no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo tienes que entender Tenía que pasar Si quieres un amor Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien O que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh 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 No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno y agregarme tu suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero tres sábanas blancas, hacerte el amor suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Música Hoy estoy muy triste por su amor Es que la vi con él y ni siquiera me sonrió Y en ese momento quise marcharme y olvidarla Pero mi corazón está hundido en el mar De su amor, de su amor Tengo que olvidarla, romper ese cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Tengo que olvidarla, romper ese cristal de amor Buscaré, caminaré, hasta encontrar pasión en otra mujer Con el paso del tiempo Ayudaré a mi corazón Que salga lentamente de su mar de amor Dos días ya sin ti Dos noches sin dormir Maldiciendo esta ilusión Maldiciendo esta ilusión Que ha nacido en mí Nada pude hacer No te pude detener Te suplique por favor Hasta perder mi voz Se hizo tarde y perdí la oportunidad Te llamé, te abrí y te has ido ya Te busqué en la tierra, solo mi mar Quiero que sepas que yo te puedo amar Y darte todo Todo, todo mi amor A ti se quedó Esperándote a ti Esperando tu amor Todo, todo mi amor Quiero dártelo Dormido, estarí Esperando tu amor Esperándote a ti Soy un río desbordado Soy un mar que está agitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Un insomnio cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento Yo quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto Me robó tu corazón Tú me quedé aquí No me perderé No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando quien dice el alma Un día te dice adiós Amor se escribe Con llanto Con llantos del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor te escribe Con llanto Con llantos del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté sin ti Amor se escribe Me fui muy lejos Para ver si te olvidaba No pude arrancar No pude arrancarte de mi ser Esos momentos que vivimos En la infinidad No puedo borrar Siempre vivirán En mi Atado a tu recuerdo Me dice lo mejor de ti Comprendo Perdóname si te falte Lo siento Amor perdóname Lo que me obligas tú Lo acepto Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Es verdad Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Paso de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Paso de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Que de mí te enamoraras Por primera vez Que de mí te enamoraras Por primera vez Que de mí me está llegando Que de mí me está llegando Y en la guerra del rey ¿Quién te está conquistando? ¿Qué? 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 Mira lo que te traigo hoy, un ritmo nuevo para divertirte Mira lo que te traigo aquí, esta es mi banda, el límite para ti Ven, mira, mueve tus caderas, baila como quieras, escucha mi ritmo Ven, mira, mueve tus caderas, baila como quieras, escucha mi ritmo El límite de la calidad te traigo para que tú puedas bailar Siento, siento, río, lloro, callo, grito por toda mi gente sufro Siento, río, lloro, callo, grito porque no me entiendes Si yo trabajo de sol a sol, si ser honesto es mi religión Yo no necesito que me digan que es no, que debo hacer o no, que no Si yo vine de lejos a esta tierra, fue porque había escuchado una promesa Si aquí yo encontraría la manera para poder vivir mejor Siento, siento, río, lloro, callo, grito por toda mi gente Siento, siento, río, lloro, callo, grito porque no me entiendes Yo quiero que entienda que a mí también corre su dolor Que yo quiero a mi tierra y a mí también me duele lo mismo que a usted Sepa que yo soy de aquí como lo es cualquiera Que también me da pena las injusticias, la pobreza de mi gente Yo sufro, siento, río, lloro, callo, grito por toda mi gente Yo sufro, siento, río, lloro, callo, grito porque no me entiendes Sufro por qué, para que no sigas a fe, gozo a sentir que tú me entiendes a ver Yo invierto a mi gente a reír y tú vas a ver que tú te sientes a fe Cien días desde cero estás, cien noches de soledad Demasiadas llamadas sin contestar, oscuro silencio, fría eternidad Cien veces que toqué tu puerta, desesperado no encontré respuesta Solo una foto guardada con tu letra y un, no me busques por favor Dime si te hizo mal, lo que yo luché pa' hacerte soñar Toda la pasión que yo veo en tu pecho, cuando con besos se inundé tu cuerpo Dime si te hizo mal, tanta felicidad Acosté mi vida por tus sentimientos y tú te das sin arrepentimiento Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata Al primer mes te necesité, solo en tus brazos yo me imaginé Tantas locuras, tantos sentimientos y la esperanza de un beso de nuevo Al segundo mes casi me moría, pero la esperanza aún seguía viva Y hoy después que pasaron cien días, por Dios dejarte tranquila Dime si te hizo mal, lo que yo luché pa' hacerte soñar Toda la pasión que yo veo en tu pecho, cuando con besos se inundé tu cuerpo Dime si te hizo mal, tanta felicidad Aposté mi vida por tus sentimientos y tú te das sin arrepentimiento Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata Estamos representando Libre Pa' ponerte a bailar, a cantar, a gozar y darle hasta abajo Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas Me pregunté, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero bailar con ella Mi mujer es hermosa, ella toda preciosa Bailando en la disco, calienta la cosa No me aguante, me le acerque y le lancé la indecorosa Súbete la falda, muéstrame la tanga Quiero bailar con ti, bailando tan sencillo Mami, ya tú sabes que te quiero a ti Súbete la falda, que se vea la espalda Fíjese que en la mañana yo no me quedo con ganas Yo aquí te espero, a mi casa te quedo Mami, quiero verte hacerlo Mami, vente conmigo, véname contigo Seguro te digo, si te vas yo te sigo Mami, quiero verte moverla Arriba, va abajo, te pecho pa' el suelo Mami, dale mambo, dale con el cuero Otra noche en la discoteca Llena de mujeres bellas Me pregunté, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero bailar con ella Mi mujer es hermosa, ya toda preciosa Bailando en la disco, calienta la cosa No me aguante, viene cerca y le lancé la indecorosa Súbete la falda, muéstrame la tanga Quiero bailar con ti, bailando tan sencillo Mami, ya tú sabes que te quiero a ti Súbete la falda, que se vea la escala Fíjese que en la mañana yo no me quedo con caña Yo aquí te espero, a mi casa me llevo Mami, quiero verte hacerlo Mami, vente conmigo, véname contigo Seguro te digo, si te vas yo te sigo Mami, quiero verte moverla Arriba para abajo, te echo para el suelo Mami, dale mambo, dale con el cuero Bro, Representando 2017 Baby Broga Chocolate Quema tu piel como ese rayo de son Tinta tu cuerpo como un mello� color Bobón Bobón Tu cuerpo calienta a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bambón, bambón Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, beso, te quiero besar No sé qué pasa, te quiero besar Música, luz y yo te quiero besar Bambón, bambón Saca de ti, yo solo quiero bailar Quiero una casita que se ponga a tocar Bambón, bambón Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música Que tú bailar Que tú bailar Quiero una casita que se ponga a tocar Bambón, bambón Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de bailar Que no bailar Que no pare la música de la música de sonar Gracias por ver el video.